Mi vida, eres mi elección para amar, porque no existe nadie más en el mundo a quien yo quiera y a quien yo pueda darle mi amor y mi vida entera. Te amo a ti y eres tú de quien quiero todo su amor, porque eres con quien sueño y porque esos sueños los comparto contigo. Eres con quien quiero estar a cada momento, sí, tú eres en quien pienso y vives en mi mente, y yo confío en ti y en tu amor, y sé que tú confías en mí y en mi devoción por ti. Eres mi elección para amar porque me embelezas, porque te has sabido ganar mi respeto y mi admiración, y porque a cada momento me sorprendes, por ello me haces querer amarte cada día más. Mi amor bello, te elijo a ti para amar, porque me entiendes y me apoyas en todo, porque me das un lugar en tu vivir, y porque sin duda tenemos un futuro en común. De la mano, tú y yo, avanzando, sin parar, construyendo una vida mejor, llena de amor, una vida juntos. Tú, amor de mi vida, me has convertido en una persona mejor, porque tus palabras me dan certeza, y siempre hacen que me sienta mejor, gracias por escucharme siempre mi cielo, gracias por estar a mi lado, por eso que tú eres mi mejor elección para amar.